Por gusto quedaron sus flores ahí de la muchacha Hay que recoger aquí, mire tío ¿Usted fue el que lo tiró? Ay, no sé tío, él lo tiró y ni siquiera Lo mismo Mejor me voy Lo mismo hace Lo mismo Son pocos los hombres fieles Pero el tío ya no cuenta ahí Ya no cuentan los fieles tío Ya no cuentan los hombres fieles Usted dijo que ya no Hay que recoger eso, mire tío, estaba limpio Ay, yo voy por tío Tío Mira, tan siquiera esos que están ahí, recójanlo, ve Tan siquiera haga algo Ya que las destruyó, dices Estaban chulos, dijo aquel Pues si entonces ya recogimos la basura Ni siquiera los pétalos que se lleva el tío Tío Tío, para dónde va para darnos vueltas, no lleva? Tío, qué puchis tío Hacerse para atrás quiere Y ya se la comió, creo yo Tío, hombre ¿Qué hizo tío? ¿Usted va a qué mañones o no? Pues ya hizo lo que hizo ¿Para qué va bien? Y le van a... Y dijo ella que si no la recibía Le iba a llamar otra vez Tío, hombre Si ya le mandaron las flores Pues ya se fue el tío, hombre Ni nada, ni le importa que está tapado ahí Permiso Tío Tío, venga pa'cambre Tío, venga pa'cambre Venga, lo que le digo O sea, hombre también Al tío lo quiero mucho Mira, ya se va Tío Tío, venga, hombre Tío, venga, hombre Tío, venga, hombre Tío, venga, hombre Dígale al tío que lo quiero mucho Mi barbuchín hermoso Entonces nosotros le queremos decir también Tío, venga, que eso ya se va otra vez Tío, escuche, pues Sí, se va a montar Sí, hombre Sí, hombre Venga, sí, hombre Venga, tío, vámonos Aunque esté sentado Oye, yo le voy a decir Lo que está haciendo no está Nadalí ¿Por qué? Están otras mujeres Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Ah, bien Por eso no estoy aceptando nada No, no sé Nada Dice Y también nosotros Le queríamos decir Que esto es una broma Sí Sí ¿Se escuchó? A nosotros le hablamos primero Para que nos tirara Por favor Es una broma Es una broma Es una broma Es una broma Yo me imaginaba Que una semana Usted dijo que sí No, usted dijo que sí No, yo no lo imaginaba Sin comida Vos parecías que esta semana Eso pasa Usted dijo Ah, ya me jodieron Ya me jodieron Ya me jodieron Dijo, sí Ya me jodieron No, tío, era una broma Entre todos Pero paje, tío Venga Eso acá Eso es una broma Estuvo bastante real Sí, porque la muchacha Nos hizo el gran favor Es una amiga de yoga No, es una suscriptora Es una suscriptora Es amiga Digamos que es parte del grupo Para eso Por eso ¿Se podría decir amiga pues? Sí Amiga van a pensar Ah, como que anda con chocos Y no Es que amiga es Es ser amigo Hubo una muchacha Que dijo que amigos no hay Eso sí es cierto Amigos no hay Así dice Va Oiga tío Venga tío Venga tío Ya no contestó ¿Vos? Ya no Aló ¿Qué día? Fíjese que nosotros ya le dijimos al tío que es una broma Ah, ¿qué? Sí, ahorita sí dígale la verdad al tío Sí, la verdad al tío que está duro Porque yo estaba pensando ya que voy a aparecer una semana sin comer No, pues que no me hagan a hacer una semana sin comer No, esto solo era una broma y disculpa ahí por lo que le dije Dígale, disculpa Pero no era mi intención, solo nos pusimos de acuerdo como yo para hacerme la broma Ay, pues, gracias Venga, sí que está Igual, yo sé, bueno Yo quiero abandonar como se la desatacidad Por ser, no es lo más que tú Sí, pues, sí es cierto Ni no nos conocemos Ni tampoco con ese nombre Ay, pues, yo sé, sí que eres de lojera Ja, jajaja Jajaja Sérgio Este sí es lanzado Mire, tío Este sí es lanzado No hombre No, sí Beyond Bá, está bien, señor I no he pasado nada Ay, me disculpa, sino No, no tenga pena Y ahí gracias siempre por verme Me dijo Si puede ser además día, ¿fue una broma? Sí, pues Si, sí Está bien Y yo, yo me sentí mal por lo que le digo Pero ya ¿Qué? Yo sabía que era una broma Y que Yo sabía que estuviera brota Oh, está bien, va, sí, está bien. Ay, qué gusto. Sí, va. Y feliz tarde y saludos a todos. Igualmente, se puede. Gracias, gracias por colaborar aquí en La Broma, y sí estuvo bueno. Así es. Ay, nos venga a hacer reír esta bomba. Va. Gracias y feliz tarde. Corrí. Bueno. Igual. Ahí está. Sí. Entonces, era una bromita, tío. Imagínate, me dice que lo llevé al río. Le compró bikini, dice. Y el tío, qué puchica. Pero era una broma, tío. Igual usted no tenía por qué asustarse si sabe que no hace nada tampoco. Y quebró las flores, mira. Sí, porque no me queda derogado. No podía aceptar todo eso. Y esas flores, yo. Ajá. ¿Ah? ¿Y las flores? Ah, esas flores las compré yo. Ajá. Para que no entienda mal el tío, yo tampoco. Es una broma. Un mijú me hubiera invitado. ¿Abería se lo hubiera invitado? ¿Cuál era el problema? Era una broma, nada más, tío. Sí, claro. Sí, claro. Ajá. Entonces, ya es una bromilla. Estuvo buena la broma. Ojalá y todos se hayan divertido. Y algunos se van a enojar conmigo o con todos nosotros, pero no hay pena. Así es el chato. Así es, discúlpen ahí, amigos. ¿Sabes qué dice? Pues cuando va a hablar, hable bien. Es que ¿sabes qué habla? Para esos chuchitos cuando comen con la boca llena. Bueno, tío, entonces ahí, pues, disculpenos, ¿verdad? Simplemente fue una broma que quisimos hacer, la queríamos ver. Y lo del comentario de ahí, si la muchacha va a ver el video. Igual disculpe ahí por tomar su imagen, su nombre, dijo. Igual ahí por el comentario. Que nos disculpe ahí por lo que pasó también. Era por agarrar su imagen ahí. Sí, no importa. Ahí estamos. Gracias, amiga. Gracias por colaborar con nosotros. Y sí, estuvo excelente la broma con el tío. Y pues ya lo hicimos. Y ahorita, pues, a echarnos una agüita, pero tío. Sí, así es. Ahí, disculpe, tío. Y pues todo era una broma también. Sí, también por volver muy agresivo con las flores. No, igual se entendía. Andaba enojado. Y pues, ¿qué podía hacer? No iba a acariciar las flores y sabiendo que no eran de parte de nadie. Sí, así es. Y pues, muchas gracias a todos por vernos. Y pues que tengan linda tarde, linda noche, buenos días. A qué hora vayan a ver el video. Y por nosotros nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Hola, nos vamos a tikrar. Adiós. Adiós.